Si pudiera tenerte aquí a mi lado Yo, en este mundo sería tan feliz Pues, sabes bien que estoy de ti enamorado Ilusionado con gran cariño de tu querer Tú sabes bien que yo por tu amor siempre estoy sufriendo Tú sabes bien que yo por tu amor siempre lloraré Ah, sabes bien que estoy de ti enamorado Ilusionado con gran cariño de tu querer Ah, si supieras lo que siento aquí en mi pecho Tú, te olvidarías de hacerme más sufrir Pues, sabes bien que estoy de ti enamorado Ilusionado con gran cariño de tu querer Ilusionado con gran cariño de tu querer Ahí va Es para ti Ilusionado con gran cariño de tu querer